Vamos a comentar, chicos, el tema de esta noticia Porque a mí me gusta mucho el tema de la flora del intestino La verdad es que es un tema muy recurrente en mi casa Siempre estoy hablando de estas cosas Al parecer, nuestras bacterias del intestino En general, bueno, de toda la zona Tanto boca, como intestino, estómago Bueno, estómago no, porque se mueren Son mucho menos diversas ahora de lo que eran hace mil, dos mil años Y dice que los investigadores han analizado Venga, os voy a compartir aquí en Twitch para que veáis la noticia conmigo Han analizado ocho muestras de paleocaca Lo llaman paleopup, así de forma graciosa ¿Cómo has dicho? Ah, que eres extranjero, entiendo Entonces, para aplicar a las universidades Bueno, aplicar es una palabra en inglés, apply Pero, vale, perfecto Pues mucha suerte, mucha suerte con tu examen Seguro que lo haces genial y puedes estudiar biología Te irá genial Bueno, analizaron ocho muestras de paleopup Me encanta esta palabra, paleocaca Que encontraron en el suroeste de Estados Unidos y México Y dice que incluso solo eran ocho Y de una región muy pequeña Pues que el 40% de los bichitos que encontraron Eran nuevos para la ciencia O sea, imaginaros los que no conocemos Increíble Y entonces dice que estos resultados sugieren Que en el último milenio Pues uno, sigo, uno o dos Hemos tenido una extinción masiva en nuestro intestino La verdad, esto da un poco que pensar ¿Esto es bueno? ¿Es malo? No lo sé Interesante Y dice aquí These are things we don't get back Esto no vuelve O sea, una vez lo perdemos Supongo que cambios de dieta Cambios de estilo de vida, etcétera, etcétera Y bueno, pues si son bacterias Que nos ayudaban a estar más sanos A lo mejor sí que puede tener cierta relación Con un incremento en algunas enfermedades Que estamos empezando a sufrir Y que pueden estar relacionadas De manera más o menos directa con el intestino Me ha gustado esta noticia